¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPK vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más destacadas de este jueves. Con 71 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa se aprobó una serie de reformas al Código Penal para que los tocamientos impúdicos sean delitos y no faltas. El pasado lunes los diputados de las diferentes fracciones que pertenecen a la Comisión de Legislación ya habían realizado las modificaciones al Código Penal y este jueves 14 de noviembre pasó a pleno para su aprobación. Con estas reformas toda persona que cometa el delito de tocamiento en menor incapaz pagará con cárcel de 8 a 12 años, mientras que quien lo realice con una persona mayor de edad tendrá una pena de 3 a 6 años de prisión. Y si el victimario es funcionario público será destituido de su cargo sin recibir protección mientras realizan el proceso en su contra. La Dirección General de Protección Civil confirmó que en la madrugada de este jueves 14 de noviembre, tres casas que se encontraban al filo del precipicio de la cárcava formada en la residencial Santa Lucía terminaron en el fondo luego de que ésta se desplomara. En la zona ubicada en Guilopango, varias viviendas habían sido desalojadas desde el pasado 14 de octubre, luego que autoridades decretaron el lugar como inhabitable. En la cárcava se realizarán obras de mitigación, las cuales se ejecutarán en siete meses y tendrán un costo de 4.5 millones de dólares. La ministra de Educación, Carla de Varela, dijo la mañana de este jueves 14 de noviembre que el promedio nacional obtenido en la prueba de aptitudes y aprendizaje para egresados de Educación Media Páez fue de 5.52. En el año 2018 la nota fue de 5.66, lo que refleja 14 centésimas menos para este año. La titular de Educación mencionó que la única nota 10 de todos los estudiantes a nivel nacional fue obtenido por un alumno de San Salvador sin aclarar si el estudiante pertenece a una institución pública o privada. En total fueron 79.934 estudiantes de 1.224 centros educativos los que se sometieron a la prueba, siendo el Departamento de la Unión donde se obtuvieron las mejores notas. En segundo lugar está San Salvador y en tercero Chalatenango. Selena Catán, directora general del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que la institución no tiene la certeza de lo que el piloto vio en las aguas del Pacífico y que hizo que las autoridades estadounidenses emitieran alerta de tsunami el pasado lunes 11 de noviembre. Dijo que las boyas del Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico no registraron ninguna actividad relacionada a estos fenómenos. Catán aseguró que a pesar de que la red de sismología con la que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró ningún evento relevante, sí confirmó que recibieron información de los Estados Unidos de que habían observado algo en el mar con dirección a Centroamérica. Agregó que afortunadamente no se registró ningún hecho que pusiera en peligro la vida de los salvadoreños, sobre todo de aquellos que viven en las zonas costeras del país. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Gracias por ver el video.